Una de las particularidades del Escuadrón Juvenil DARE es la integración de tres jóvenes con capacidades diferentes. Tal es el caso de David Sotomayor, quien invita a la ciudadanía a mantenerse activos y a dejar de lado por un momento la tecnología con la problemática social que ésta genera. Yo inicié en julio del 2013, conocí el grupo y me fui integrando, me fui integrando y hasta ahorita todavía he estado en las actividades del DARE sirviéndoles, he aprendido y todo lo que me han enseñado y eso. Y pues para uno con discapacidad es fácil aprender y estoy muy orgulloso de la oportunidad que me hayan dado. Y estoy muy orgulloso. Les diría que se salieran ahorita de sus casas, del Facebook, de la televisión, de sus celulares, que también se salieran de las calles, de la vagancia, de no estar inactivos, que se integran al Escuadrón, también haciéndoles una invitación, que también dejen todo eso, dejen las calles, que se unan. Es una labor muy suave la que el Escuadrón ha enseñado y es una labor muy grande. Este joven, que además ha destacado en múltiples ocasiones en la rama deportiva como fondista, se congratula de ser parte de este equipo y a decir de su entrenador y coordinador del programa, Francisco Cota Soto, ha sido un privilegio que sean parte de esta preparación. Yo te voy a ser muy sincero, son con los que menos batallo, sinceramente. Son muy disciplinados, muy ordenados, muy respetuosos. Si por mí fuera, pues ojalá ellos tuviesen más jóvenes. Yo no los considero así, inclusive yo no los trato como los médicos los tienen diagnosticados, yo no los trato así, yo hablo con ellos y les digo, tú no, aquí tú eres igual que el resto de los muchachos, porque yo batallo menos con ellos. Con imágenes de Carlos Reyes para Canal 7, Canal de las Noticias, Eliazar Álvarez Gastelum. Y se están integrando, se están integrando. Con imágenes de Carlos Reyes para Canal 7, El Canal de las Noticias, Eliazar Álvarez Gastelum. Con imágenes de Carlos Reyes.